Alguien muy especial, que te ama de verdad, te manda este mensaje, no le hagas el desaire de no escucharlo. En la soledad de mi habitación, permití que entrara Dios. Mientras conversábamos le entregué todas mis preocupaciones, angustias, enfermedades, dolencias, malestares y temores. Le pedí que cuidara siempre de mí y de mi familia. Él me dijo que debemos amarnos unos a otros, como Él nos ha amado. Le dije que tú lo necesitabas también. Y se fue rumbo a tu casa para darte bendiciones, salud y amor. Cuando llegue a tu dulce hogar, entregale todo lo que no te deja ser feliz. Pídele que te bendiga a ti, a los tuyos, y encamínalo hacia otro hogar. Te deseo un mundo de bendiciones y alegrías. Recuerda que quien regala bendiciones, recibe bendiciones dobles. Repite conmigo, Jesús eres mi fuerza. Te amo. Te necesito. Sáname y sana a mi familia. Ahora toma este mensaje y pásalo a ocho personas. Y verás cosas muy buenas de aquí en adelante. Y para tu familia. Dios te pide que por favor no lo ignores. Que Dios te bendiga.